Todo lo que tú me das, se lo llevo al aire, se lo llevo al aire. Ya no las hay más malas que tú, piensas que todo es un secreto, pero aunque tú me apagues la luz, yo siempre veo que hay la luz. Pensándolo, pensándolo, me he vestido mejor, me he vestido mejor. Dame el amor y vete, porque no quiero ni verte. Dame el amor y vete, tú no puedes esconderme más. Dame el amor y vete, porque no quiero ni verte. Dame el amor y vete, no quiero que me mientas más. No quiero. Quiero saber cómo vamos a guardarnos nuestro secreto, pero no puedo. Quiero saber cómo vamos a guardarnos nuestro secreto, pero no puedo. Vamos a guardarnos nuestro secreto, para dejar de escondernos. Ahora me fumo uno por la relación, mientras me veo un sorbo por la tentación. Ya ves, por las veces que tú me dices que me amas, mientras que tú te amaneces con otro en la misma cama. Tengo que desvelarte, porque eso no son maneras. Haga lo que no quieras, que nadie te haga en la vida. Y deberías ser mejor persona, no le hagas daño. Y ahora sí te abandono. Dame el amor y vete, porque no quiero ni verte. Dame el amor y vete, tú no puedes esconderme más. Dame el amor y vete, porque no quiero ni verte. Dame el amor y vete, no quiero que me mientas más. Dame el amor, dígame, olvídame. Todo lo que tú me das Se lo llevo al aire Se lo llevo al aire Te olvidas, te olvidas De todo lo que yo te di Te olvidas, te olvidarás Cuando yo me vaya de aquí Te olvidas, te olvidas De todo lo que yo te di Te olvidas, te olvidarás Cuando yo me vaya de aquí Cállame el amor y vete Porque no quiero ni verte Cállame el amor y vete Tú no puedes esconderme más Cállame el amor y vete Porque no quiero ni verte Cállame el amor y vete No quiero que me mientas más No quiero Cállame el amor y vete Gracias por ver el video.